Buenas tardes amigos hípicos y bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las carreras de Ipica TV. Hoy tenemos Full House, los cuatro hipódromos de Ipica TV, Ghost Dream Park, Laura de Power, Santa Anita y Golden Gate Fields. Disfrútenlo. Por dentro cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream Park es la primera competencia Sabatina. Mr. Filidili está en punta con Paco. Sigue insistiendo Silver Ratio con John Velasquez que se le viene encima. Silver Ratio contra Mr. Filidili que se defiende. Domina Mr. Filidili. Silver Ratio por fuera está en cabeza. Inmenso el de Pleasure. Lo pasó de viaje. Ganó Silver Ratio. Segundo Mr. Filidili. Tercero pareado San Harbor con el emperti O'Will. Pero los seis furlones. Disjoki está en punta en el segundo Never Stop Dreaming. En el tercero Perfect Revenge. En el cuarto Keido Lelukataiju. Pero se escapa Disjoki. El pupilo de Zafi Joseph Jr. Con Irad Ortiz. Y no puede. Pero ventaja de cinco. De seis cuerpos. Muy fácil. Les metió la recta Disjoki con el líder de la estadística Irad Ortiz. Segundo Perfect Revenge. Tercero Never Stop Dreaming. Cuarto para Keido Lelukataiju. Ya a la recta final de Ghost Revenge. Domina King Meister. La competencia. Ventaja de dos cuerpos. Pero insiste Summer Kid. Ataca también el experto en off goal. Junto al dos Telephone Talker. Que ahora sí empieza a atropellar a Telephone Talker contra el uno. King Meister que se defiende. Domina King Meister. Telephone Talker por la parte externa. Telephone Talker. Inmenso contra King Meister. Aquí está Ryan. Ganó King Meister. Segundo Telephone Talker. Tercero. Tengo fue el cuarto para Summer Kid. Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AV Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AV Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. El cuarto, pero está un poco lejos, dominando Violent City. La prueba sigue insistiendo. Tapit Frost para el segundo. En el tercero viene tratando de meterse Touchpoint junto al número uno, pero se escapa Violent City con cuatro, con cinco cuerpos y no puede parar con Yuliele, pero muy fácil. Ganó Violent City. Segundo para Port Springs. Tercero Tapit Frost. Cuarto Touchpoint. Quinto en la raya para Alphatey. El cuarto, pero está un poco lejos. El cuarto, pero está un poco lejos. La Rusia está dura en punta y saca ventaja de dos cuerpos en el segundo T-Shirt Drama y allá viene Wicked Solution corriendo mucho por segunda línea. Wicked Solution a cuerpo y medio. Wicked Solution a medio cuerpo. Inmensa Wicked Solution con Irá Ortiz. La pasó de viaje. Ganó Wicked Solution. Segundo la Rusia. Tercero para Lady Brown. Cuarto T-Shirt Drama. Otra para el líder de la estadística. Estadística. Caracaro con Jaramillo. Saca ventaja de cuatro cuerpos. Spat City está en el segundo. En el tercero, Don Borbón. En el cuarto aparece un Raiteu, pero se escapa Caracaro. El pupilo de Gustavo Delgado. Socorro con el campeón de Venezuela, Vicente Jaramillo. Y no puede perder ventaja de seis. Siete cuerpos. Ganó Caracaro número diez. Segundo Spat City. Tercero Don Borbón. Cuarto en Raiteus. Quinto para Militaris. Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional. En Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia. Mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park. Christine's Lee Restaurant. Abierto diariamente desde el mediodía y hasta las once de la noche. Para más información, visite nuestra página web christinelee.com. El centro cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trim Park. Night Traffic con Luis Sáez. Está duro en punta en el segundo. Master Day. En el tercero, Zownio. Pero está crecido Night Traffic con Luis Sáez. Y les gana de punta a punta el pupilo de Zafi Joseph. Ganó Night Traffic número cinco. Segundo Master Day. Tercero, Zownio. Cuarto para This Right Time. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Trim Park. Andina del Sur por el centro de la pista. Está tomando el mando de la prueba. Ahora se lanza Mayestar por el centro. Domina Andina del Sur. Mayestar por la parte central de la cancha contra la puntela. Mayestar está pasando a liquidar. Insiste Andina del Sur. Y por dentro, Moschimoni. Ganó Mayestar. Segundo, Moschimoni. Tercero, Andina del Sur. Cuarto para Sweet By and By. Otra para Irado Ortiz. A la recta final de Ghost Trim Park. Andorce por el centro. Por la parte central de la cancha. Cutting Humor. Y por dentro de la espada. Esquiza Dios. Andorce está desplazando con Luis Sáez. Y se viene a la punta. Esquiza Dios en el segundo. Cutting Humor en el tercero. Pero qué va. Les gana Andorce con Luis Sáez. Ganó Andorce número dos. Segundo ahí en la raya. Esquiza Dios apareado con Cutting Humor. Cuarto para Ballyburn Max. Cuarto para Ballyburn Max. Cuarto para Ballyburn Max. ¡Gracias! ¡Tercero Marao! ¡Cuarto para el Trio Flu! Dominando el Spark Kitty Dog. Allá viene Spawn Broker y Saratoga Colon a tratar de comprometerlo. Sara Toga Colon al contra Kitty Dog que se está parando. Sara Toga Colon al por el centro está desplazando y ahora ataca Spawn Broker por fuera. Spawn Broker con Irado Ortiz contra los punteros. Spawn Broker a medio cuerpo. Spawn Broker contra Sara Toga Colon al que se defiende para un gran final. ¡Ganó Sara Toga Colon al segundo Spawn Broker! Tercero en la raya Blue Sky Kidding. Cuarto para Kitty Dog. Otra victoria para Luis A. E Information al Júlio y Saratoga Putnam Barroga ... ¡Suscríbete al canal! Y sobre mí también fue con ella el artículo dieron悲 Sonar Muñoz por armor este maltexante. ¡Si tiene un trabajo en poder con nuevoipa una plataforma este maltexante con tus purposes Royal. ...en puso con nosotros pero les pueblos os tipos de mordes con windows máster. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!